Saludos desde Guatemala, hoy es el día de la rebelión de Atlas y en esta novela Guatemala es mencionada dos veces. Primero cuando dice, vendía rieles a Guatemala o a compañías tranviarias de Canadá, cables a fabricantes de fonógrafos y durmientes como combustible para hoteles de centros turísticos. Y luego cuando dice, la República Popular de Guatemala, escribían los periódicos del 26 de enero, pero rechaza el pedido de los Estados Unidos de un préstamo de mil toneladas de acero. Yo no sé por qué puso Rand a Guatemala en la rebelión de Atlas y quizás ustedes me pueden ayudar. Lo cierto es que en los días en que Rand escribía la novela, Guatemala estaba en las noticias porque los guatemaltecos peleaban contra el colectivismo y el totalitarismo, quizás de la misma forma o una forma en el mismo sentido en el que ahora lo hacemos. Feliz día de la rebelión de Atlas, soy Luis Figueroa. Feliz día de la rebelión de Atlas.